Una de las policías nacionales articuladas con las autoridades de la región, nuestro ejército nacional, logramos frustrar el secuestro del señor Eddie Escobar y la señora Marta Mina, quienes un grupo delincuencial organizado de la región los secuestraron sobre las horas de la mañana, en momentos en que nuestros ciudadanos iban a iniciar sus labores diarias en la ciudad de Puerto Pejada. Gracias.